Tiene razón la presidenta de la subcomisión. A veces pasan cosas, y recordando al señor Rajoy, diré que a veces pasan cosas bonitas. Esta es una de las cosas bonitas que ha pasado en esta Cámara. Pocas veces existe tal unanimidad en un trabajo de todos los grupos. Por tanto, por mi parte, como miembro de la Comisión de Cultura, felicitar a la subcomisión porque ha hecho un excelente trabajo y, además, por esa unanimidad de todos los grupos. El texto recoge 75 puntos que son propuestas absolutamente razonables, propuestas de sentido común, propuestas que probablemente se deberían de haber tenido en cuenta hace ya mucho tiempo, que podían haber evitado probablemente sufrimientos, en fin, situaciones difíciles para la gente que quiere vivir de la cultura, cosa tan difícil en este país. Las 75 propuestas que abarcan ámbitos de fiscalidad, de protección laboral, seguridad social y de compatibilidad de los derechos de autor con otras prestaciones son, insisto, propuestas absolutamente razonables y que merecen ser tenidas en cuenta. Por tanto, sería importante que esa unanimidad que se dio en la subcomisión se diera también hoy aquí. Sería un gesto positivo de este Parlamento para demostrar que, a veces, pocas, somos capaces de ponernos de acuerdo. Somos capaces de anteponer el sentido común por encima de nuestras propias convicciones. Y sería positivo porque la gente, los ciudadanos, están esperando este tipo de gestos también de este Parlamento y de los políticos. Pero, con ser un gesto positivo la unanimidad también hoy, sería mucho más importante que ese gesto no acabará hoy. Es decir, que este informe que se ha traído hoy aquí se traduciera en un proceso legislativo que acabara poniendo todos estos puntos en las leyes que hicieran falta. Es decir, convirtiendo los 75 puntos en 75 artículos de ley o en diferentes leyes. Por tanto, decir que hoy nosotros también, evidentemente, estamos contentos, votaremos que sí, pero, insisto, esperamos que este Parlamento haga lo que tiene que hacer y es convertir estas propuestas en leyes. Muchas gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Miquel y Valentí. Gracias. Gracias.